¡Cumplimos 30 años! realizando una obra que siembra armonía y valores en nuestros niños y jóvenes. ¡Cumplimos 30 años! ¡Cumplimos 30 años! Durante 30 años hemos motivado a más de 600 colegios de todo el Perú a desarrollar sus talleres de música. Más de 500.000 niños participantes de 5 generaciones han aprendido a desarrollar valores y nuevas capacidades. Esta hermosa obra se viene realizando gracias a más de 2.000 voluntarios de Nueva Acrópolis y el importante apoyo del Círculo de Amigos del Concurso de Música. Todos debemos apoyar el Concurso de Música de Nueva Acrópolis porque es una responsabilidad de todos los peruanos. La formación de la juventud, de los niños, representa el futuro para nuestra patria. Y es un deber de todos nosotros colaborar para esta formación, poner un granito de arena, dar una manito para que nuestra juventud, que es el futuro, se forme en valores, se forme en disciplinas, se forme estéticamente. Y el Concurso de Música es una gran obra que contribuye a ello. Por eso los invitamos a que participen de esta obra, poniendo su mano, poniendo su esfuerzo, poniendo su esperanza y su ilusión. Todos juntos podremos hacer de nuestro Perú un mejor país si la juventud crece y se desarrolla. Un fuerte aplauso para la Asociación Peruana Javuleta. Gracias al Conservatorio Nacional de Cosa. Es una actividad que enriquece al talento peruano. Están fortaleciendo las bases de lo que más adelante van a ser los artistas peruanos. Y hemos visto que varios de los postulantes del Conservatorio y también ingresantes, son personas que han pasado por Nueva Acrópolis. Juan Diego Flores ha sido uno de los tantos participantes que ha pasado por el concurso de Nueva Acrópolis. Esperamos que estos premios, que son unos órganos, ayuden a que los niños tengan mayores facilidades para seguir practicando la música. Nos satisface enormemente ver que año a año se van superando más niños, más colegios. Eso es lo más importante para nosotros. Estas actividades son totalmente sanas. Están muy alineadas con los objetivos de la compañía, que es la de promover en ellos el desarrollo de actividades que aporten valor a su vida. Lo felicito también a Nueva Acrópolis por ese esfuerzo que no es fácil en un país donde, desafortunadamente, la cultura todavía no tiene un lugar importante. Lo invitamos a unirse y apoyar la obra educativa y cultural más importante del Perú. Concurso de Música Nueva Acrópolis. Por un futuro con más armonía. Nueva Acrópolis. Formación para la vida. Nueva Acrópolis. Nueva Acrópolis. Nueva Acrópolis. Nueva Acrópolis. Nueva Acrópolis.